El tema de la reunión del viernes surge de Mesa SGT donde planteamos cada uno de los gremios la problemática que está existiendo en San Rafael y bueno, de ahí surgió poder invitar a los legisladores provinciales de Cambiemos, UCR y PJ invitamos también al Intendente Municipal, a la Cámara de Comercio, la Sociedad Rural y también asistió Carreño por los productores autoconvocados La idea básicamente que buscamos como CGT es que entre todos los actores que hoy nos toca estar en esta problemática podamos encontrar una solución de manera que las fábricas que hoy se encuentran con la posibilidad de no hacer esta próxima temporada ver a ver qué herramientas podemos encontrar y que puedan trabajar porque cuando hablamos de problemática estamos hablando que de seis establecimientos hoy en condiciones de trabajar habría dos que medianamente estarían haciendo la temporada no sabemos tampoco la cantidad de producción que estarían estimando poder hacer pero las otras cuatro con muchos problemas económicos entonces se estuvo escuchando a las distintas instituciones, a los legisladores y un poco coincidimos en lo general, coincidimos prácticamente en todos los puntos pero bueno, hay que ver la forma de encontrar que estas reuniones así lleguen a un buen puerto la idea como CGT era hacer un documento esta semana empezar a llamar básicamente a todos los que estuvieron en la reunión pero en forma individual por un lado el sector empresario, por otro lado el sector de la producción por otro lado los legisladores como para hacer un documento desde CGT planteando lo que realmente necesitamos sabemos que las necesidades son muchas pero vamos a tratar de apuntar a tres o cuatro puntos de cada sector como para tener una respuesta también invitamos al ministro de economía a Baqué pero no pudo asistir por razones de agenda y sí los llamó el secretario privado y los manifestó que en la semana próxima podría estar viniendo y ya los iban a avisar la hora de votar las leyes y las reformas son minorías la parte de lo que es legisladores del sur son minorías para lo que es la legislatura entonces se complica mucho por ahí porque habiendo otras problemáticas como la salud, la inseguridad y otros temas que están más candentes por ahí básicamente los legisladores apuntan a esos temas hoy entonces lo que nosotros también manifestábamos como CGT y como gremios integrantes de la CGT que si necesitaban que fuéramos alguna comisión a poder explicar y poder plantear estas problemáticas como también si necesitan que asistamos con nuestros afiliados que están la posibilidad de ir entonces por ahí directamente ya te empiezan a mirar con otra cara digamos porque tenemos la vez que fuimos a ver el tema del plan PODA directamente no iba a salir el plan PODA y a través de que nos movilizamos con toda la gente y nos presentamos en la legislatura los legisladores tomaron otra vía digamos y para poder aprobarlo